Revista Mariela en su edición de mayo, en portada, La Flaca Guerrero en exclusiva, una entrevista sobre sus planes de vida fuera de Ecuador. En Actualidad Internacional, pasión en el set. Historias reales de quienes se enamoraron detrás de las cámaras. Además, analiza los pros y contras de vivir con tus padres si ya pasaste los 30. Y el boom de este mes, Vito Muñoz, el muñeco de la ciudad. Esto y mucho más en Revista Mariela. Cómprala ya y mira más fotos y videos en mariela.es.